hemos dignificado el salario que nosotros cobramos, no se queda en la obra eso va junto a la mujer del obrero junto a los hijos del obrero los derechos que hemos conquistado, fíjate solo hoy, hablaba yo con el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, el ingeniero Lara, y ya preveyendo lo que está ocurriendo estábamos viendo el tema del Seguro Colectivo de Vida y contactamos a las empresas que tienen este seguro y les propusimos a través de una nota que este seguro debería mantenerse vigente este seguro de vida cubre casos como de muertes familiares, casos relacionados que nadie quiere obviamente, casos relacionados a nacimiento de hijos, casos de fallecimiento de obreros por causas naturales, y también cubre la parte que es en la propio, en el propio trabajo, pero mantenemos este Seguro Colectivo de Vida por los próximos tres meses, esto es importante porque cualquier obrero que tenga este tipo de problemas o de calamidades, obviamente va a poder contar con las disposiciones que establece la Póliza Colectiva de Vida para enfrentar este tipo de problemas, es decir, que el Suntra, aunque muchos no lo quieran, y aunque tenga todos los enemigos ideológicos que tiene en este país ha logrado francamente impactar la vida de miles de cientos de panameños con todo lo que ha logrado luchando duramente porque se reivindiquen las condiciones materiales de vida de los trabajadores frena de eso noticias